¡Ahhh! ¡Anthony te expulsaron! Y bueno, pues hoy es el día de la cosecha ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Implorar, perdón Y han aparecido, pues Gnomos Y la verdad es de que Créanme que a mí no soy tan fan de los gnomos Precisamente por esto No soy fan De los gnomos, en absoluto Y bueno, pues Carmen se despertó temprano a hacer un gran desayuno Y lo que quiere ella es charlar Pero creería yo que puedes charlar y servirte una ración Servirte una ración del gran banquete Anthony también puede servirse una gran ración del banquete Y no sé si tienen clase por ser festividad o algo por el estilo Espero que no Bueno, la verdad es que sí tienen clases Porque dice que tiene clases dentro de Ir a clase ¿Por qué no estás en clase? ¡Dios! Dios, a ti sí te importa un comino, ¿verdad? Mira, ¿por qué no? Hacer trabajos del... Es que no entiendo por qué no van a clases ellos solos O sea, si te expulsan no es mi culpa, ¿eh? Es culpa tuya Hacer los deberes O sea, imagínate Ya tienes los deberes completados Trabajo trimestral Pero no vas a clase O sea, eso no significa Que no tienes... Que tienes que ir a clase Vamos a ver ¿Qué otras cosas? Ya tienes todo Prácticamente solo te falta el examen final Pero ve a clases, hombre ¿Y tú no tienes clases o qué? ¿Cuatro horas? ¿Dos horas? Es que el de ella no lo tengo Y este Sim está loco Y tú tienes clase Y además no me sale la advertencia Vete a clase Largo de aquí Fuera Fuchi ¿Tienes un rato para llegar a tu clase? Aunque sea Ve a hacer la... Acto de presencia Dios Vamos a ponerle pausa a esto Imagínense Todos tienen clase Y nadie va a clases en esta casa Tengo que ponerme un... 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 Alarma, supongo Creo que se pueden poner alarmas ¿Tú tienes clase? No, tú no tienes clase Tú ya vas a la clase, supuestamente Tú faltas a tu clase Y tú tienes clases en dos Horas Entonces Creo yo que sí se pueden poner alarmas En el teléfono Yo recuerdo Asistir a clase de oyente De habilidad Dejar la universidad Dejar empleo Buscar empleo ¿Cuál empleo? Porque uno tiene ese empleo Contratar servicios No, no puedes Aunque sea Ponerte un... O sea, en las otras Sí te puedes poner una En esas sí te puedes poner Y en las otras no Eso es en serio Por cierto Se supone que podemos Buscar A la sociedad secreta En el computador Pero creo que son en horas Unidad doméstica Creo que son en horas En horas En horas En horas precisas Sí, en horas precisas ¿Cómo vas a pedir una beca Si tú estás en periodo de prueba? Vamos a ver Hacer deberes Ven acá Haz algo por la vida Y haz tus deberes Helen, pero no estaba Lo suficientemente preparada Para conseguir una nota decente En la asignatura Lo que observó Otros estudiantes Parecían aprender De un modo más proactivo ¡Claro! ¿Qué tienes? ¿Sientes como la sabidur... Como te sientes iluminado? ¿Sientes que la sabiduría Está llegando a ti? ¿Y tú también sientes algo De sabiduría? Miren, allá va apareciendo Un trónomo Claro que se sienten mal Deberían de sentirse mal Ve tú Bueno, tú no tienes clase A ver, ¿qué tienes que hacer tú? Deberes completados 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 Bueno, pues tienes derecho De ir a comer Y complace a este Implorar, perdón Pero come, mujer Come ¿Quién va a clases ahorita? Tú tienes que ir a clase Deja de hablar con ella ¿Tienes clases dentro de tres horas? Si dieran mi expresión En este momento He decidido que los Sims 4 No voy a grabar con cámara Porque me acomoda más Grabar así sin cámara Más que todo por el espacio Porque realmente no encuentro En dónde colocarme en la cámara Entonces Para que no se vea extraño Pienso yo Ir a clase ¿Ves que te digo Que pierdes el tiempo? ¿Ves que te digo Que pierdes el tiempo? Ve a clase No comas O sea Cuando vas a clase Lo último en lo que tienes Que estar pensando Es en comida Ve a clases Dios Me van a sacar canas verdes ¿Quién más tiene clases? A ver Dentro de tres horas Es que no entiendo Por qué no se pueden poner Como un Chip Como una alarma O algo por el estilo Ya estoy en paranoia Ya estoy en paranoia Me los van a expulsar Más que Estoy más tensa Por esos Por esos Nomos Te vas a bañar Date una ducha Le puse a darse un baño Un día de estos Y no era eso Lo que yo quería Y a ver ¿Ustedes qué están haciendo ahí? Ah bueno Están los tres ¿Qué están haciendo ustedes ahí? A ver Vamos a contagiarnos Del espíritu Cantar con festividad Espíritu de gratitud Decorar Decorar ¿Para qué? Vamos a cantar Todos juntos Me encanta Sentirse agradecido Pino sobre barril Ya les voy a quitar Ese barril Que los está distrayendo Demasiado Yo sé que la casa está sucia Deberías de limpiarla Y deberías de limpiarte tú Y tú trata de esforzarte Lo suficiente Tomar apuntes Dios Faltas a clase Y todavía tienes Tienes el descaro De irte con calma Solamente porque tienes hambre O sea en esta vida Todo es así Todo es así corazón Todo es así Anthony A veces hay que pasar hambre Por las clases Yo aquí dándoles malos consejos Entonces ven a ver una peli pues ¿A qué horas tienes clase? Dentro de dos horas Yo ya estoy loca Dedico el esfuerzo suficiente Pues el esfuerzo suficiente Van a dedicar todos ustedes Porque de verdad Servirse a desayuno Examen final tienes mañana O sea en serio No entiendo Es muy difícil La universidad es difícil Pero no esperaba Que fuera tan difícil ¿Tú qué tal? Ya te tienes que ir a clase No creo que se va dentro de una hora Porque tienen la una y media clases Debería de ponerme yo alarmas Mira por qué no Romántico Por qué no son juguetones Y se dan elote en el armario Este ir por un bebé ¿Cómo van a creer que vas a quedar embarazada? O sea No niña Yo te pago una buena educación Para que no quedes raras embarazada Precisamente Te vas a ir a bañar Tienes clases hasta las 15 Hasta las 15 Hasta las 15 Es una canción No lavaste los platos Estás quejando De que todo Esto es un mugrero Preparar las velas Con un ambiente romántico Adriana y Javier Van a hacer Niki Niki Por primera vez Perdón Ya habían tenido Niki Niki Antes ¿Qué estás diciendo juego? O sea Ya habían tenido Niki Niki antes No en la casa Sino que en el En el Rocket Power Iba a decir ya No Esto no es una serie de televisión Habían tenido Niki Niki En el Rocket En el Ay ¿Cómo se llama? Bueno Fue para ustedes Un pestañar de ojos Pero para mí Fue una eternidad La cosa es que se miraba Bien extraño el juego Pero ahora se ve mejor Y Tú te estás quejando De las cosas sucias De esta casa De esta vida Mira tú Vete a cambiar Mujer No sé qué diantres Está pensando el juego Vamos a asistir Atención de alumnos Asistir A Espérate Espérate Primero Ni subas a tu cuarto Asistir a horas De atención de alumnos ¿Qué es eso? Yo quiero Pero después de clases Vamos a Cambiarnos ya Porque ya tenemos Que ir a la escuela Y ustedes dos Ya Ya Andamos con ustedes dos No es que va a ir sucia O sea Se ensució Y tú deja de estar afuera Ah por cierto No me acordaba Que yo tenía una cosa de No 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 la tengo Ah En el modo comprar y construir Puedo ver las paraguas Bueno Resulta que en el modo Eh Comprar y construir Podemos elegir Ya vete clases Porque hoy no me Hoy no me sale Que tienen que ir a clases Imagínense Vete clases tú también Vete clases Que el amor No te impida Realizar tus sueños Que sea nada más Un apoyo Tú tienes Clases dentro de dos horas ¿Para dónde vas? No Tú no quieres ir ahí Eh O escuchar con atención Vete ya Vete ya Vete ya Mujer Dios Este hombre es una distracción Lo vamos a terminar Ah no es mentira Va a ser medio incómodo ¿Tienes todos tus deberes Complentados? Ah ok Perfecto ¿Qué vas a hacer? Ah bueno Pues voy a hacer El quehacer de la casa Tú vete toda coquete Y asbestosa Y tú deberías de practicar Con el violín Vamos a Ah bueno Pues tú solita Deciste practicar Ok Ella solita decidió Practicar Yo no le estoy obligando Absolutamente Que bueno Es que en esta En esta clase En estos periodos Vamos a No Beca Anthony Soy yo Beca ¿Quieres que tengamos Una cita Salada Mira por qué no vienes tú Ya me estoy hartando Que esté sacando Sonsacando mi Anthony A cada rato Mejor que vengas tú Al solar actual Y tengan Ñiquiñiqui en el ropero Ven tú Vas a hacer algo Por la vida Y vas a hacer La colada De toda la casa Porque No estás haciendo nada Y la verdad Es que no quiero Que salgan Porque está lloviendo Y cuando llueve Me da miedito Sacarlos O sea Incluso que hasta Que salga De revisar Los bolsillos Como para qué Creo que solo Dejé uno A ver A ver si Si la tal Beca Quiere venir aquí A festar Deja de jugar Ah Tú esfuérzate Lo suficiente Mujer Esfuérzate Lo suficiente Esfuérzate Con todos los poderes No lo suficiente Beca estará Oh Beca Mira ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah por cierto Aquí podemos elegir Nuestra Pero primero Es que Beca Entre Invitar a entrar Ella va a ser El violinista En el tejado ¿Quieres invitar? Carmen entregó Su trabajo Para la clase Con seguridad ¿Quieres elegir Uno del color De Brinchester? No del color De Foxbury Porque tú eres un vendido Ah Ok Le fue bien Y el esfuerzo Suficiente Perfecto Tú No sé Qué ondas Tú prefieres Pensar En el amor Y no En tu En tu Seguridad Académica Lo primero Que vamos a hacer Ahora Es que Esto No le puedo Implorar Perdón Pero lo que sí Voy a hacer Es agregarte A mi A mi A mi Cosa esta ¿Cómo se llama? A mi Inventario Ven acá Vente a bañar Vente al baño Enseate una ducha Cantar en la ducha ¿Por qué no? Puede hacer todo De un solo Pero no sé si ella Tiene clases más tarde Se supone que tenía Clases a las 15 O sea Vete a tu clase Si es que yo sabía Que ella tenía Clases a las 15 Ir a clase ¿Por qué estás diciendo Palabras prohibidas? A ver ¿Ahora qué tal? Amistoso Alegrar el día No te vayas Sin tu violín Vas a clase de violín Y no te llevas tu violín Clase de Mujer eres Váyanse No me quiero No las quiero ver aquí ¿Y qué es esto? Colocar en el inventario ¿Cómo para qué? Esta clase es un chiquero Por Dios No me había fijado Que esta gente Es una asquerosa Mugrosa ¡Qué bárbaros! No hombre Si son unos cerdos O sea Viene la pobre beca Limpiada No te da vergüenza Tú Hombre Asqueroso O sea Esta casa es un asco Iba a decir Una mala palabra Incluso Vente para acá Venga acá Venga Fabrica juguetes Porque necesito Necesito ¿Qué mecanismo? Que pues No sé Que haga cosas Por la vida Nuevo miembro Del club de debate Ok Vamos a practicar El debate Por dos horas Ver noticias En la tele Podemos ver noticias En la televisión Ver canal De canal cívico No te pierdas Las noticias Ok Ok Me parece perfecto Dentro de siete días Dentro que Gran debate Y tú ¿Qué tal? ¿No tienes clase? No, ya no tiene clase Pero si empieza Dentro de tres horas Y tiene que Jugar Escamisú en solitario Estrategias de juego Sin empezar Entonces Deja a este hombre en paz Vente para acá Vamos a Jugar un juego Y vamos a Jugar No sé qué Estrategia Dice en solitario Y que Recién he empezado O sea que Vamos a empezar a jugar Ok Está bien Me parece ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo sé que te tiene mal humor Pero tienes que aprender Ustedes Escuchar con atención Escuchar con atención Y solo falta que no estén Escuchando con atención Y se vayan pronto de la clase Porque son unas araganas Todos ustedes Son unas araganas Les pago esta gran educación Y ustedes no la aprovechan En ningún Momento Tú quieres Tú tienes hambre ¿Y por qué no comiste? O sea ¿Qué clase de tipo eres tú? Dios mío Por estas cosas A veces me estreso jugando A los Sims 4 ¿Qué tal te fue? Con seguridad Con seguridad Perfecto Bien Menos mal A ver No tienes trabajo que hacer A lo mucho tienen un examen Vamos a tocar un concierto No, mejor vamos a practicar Vamos a practicar Practica Practica, mujer Practica Y tú Te tienes que Tienes que ir a hacer Un montón de cosas Primero vamos a fregar esto Nos vamos a meter esto En el inventario Porque No pretendo Que siembres tú Y nos vamos a Cantar en la ducha A ver si se baña Y tiene que Subirle la diversión Ah no Bueno No, solo bañarse Pueden hacer Ñiquiñiqui En la ducha Si quieren Pero no los voy a Permitir hacer eso Ver canal de noticias En la tele O sea Realmente no entiendo Cuán es el canal Ah Y tú No pudieses elegir Otro lugar Para ensayar Tú Matilda Le iba a decir Ya y no Y nosotros Podemos descubrir Creo que sí Es en la noche Nos damos universidad Y creo que podemos Ir viendo por acá La verdad es que No estoy del todo segura Pero deberías estudiar No sé qué examen tiene Examen final De historia de matemáticas En el infinito Sí, creo que ese es un examen Que tiene Universidad Trabajo Estudio No, pues Ok Me caí Anda por la casa Tú ya deberías De estar jugando Creo que a ella Solamente le falta Vamos a jugar Con el equipo Y jugar juego Jugar Con el equipo Vamos a jugar Desde casa Anthony ha complementado Su última creación ¿Qué hiciste? Del baño ¿Qué hiciste Anthony? Mecanismo Obra de Anthony Mecanismo ¿Y por qué no puede salirse? Destruir ¿Cómo para qué? Ven acá Vamos a Trastear el puesto De robótica Fabricar juguetes No podemos hacer nada Fabricar juguetes El cuadrito No podemos hacerlo Porque Necesitamos Piezas de robot Entonces Para eso Ay hombre ¿Qué te tiene tan mal? Limpiar Pues límpialo Limpialo Y limpia aquí también Que asco de gente En serio Un día solo me voy a dedicar A que uno de ellos limpie Porque de verdad Son un asco Son un asco ¿Tú qué tal? Lugares Escaramizú Escaramosa Escaramizú Con el equipo Perfecto Ya vas para eso A ver ¿Qué? Te expulsaron De la universidad Anthony Te expulsaron No puede ser Ok Notas finales Notas finales Está una nota En suspenso En toma de asiento En notable Está ahí eso ¿Para qué? En secretos Del lenguaje corporal Sobresaliente Alto Creo yo Y preparación De debates En suspenso Expulsión También ¿Qué? O sea Que Carmen También me la van a expulsar Ya ven Porque no fueron a clase O sea Aprobó una clase La que Supuestamente Tenía reprobada ¿Qué? Ok Tiene Violín barroco Aprobado Cuerdas de corazón Suspenso Obsturación óptima Suspenso Y serenatas Para violín Suspenso No Ya vamos a ver eso Algoritmo Suspenso Fundación Suspenso Fundamentación Perdón Matemáticas aplicadas Suspenso Programación Ya ves Porque no vas a clase Por eso Por eso Porque no vas a clase Notas finales Solo Tiene recorrido Por la historia Suspenso Simestre Finalizado Bien alto Media Bien alto Ok Adriana va súper bien ¿Quieres matricularte Para el otro semestre? Espérense Espérense un momento A ver A ver ¿Qué dice aquí? Lo voy a ampliar Para ustedes Es que eres bien bruto Te han expulsado Has sido expulsada Temporalmente De la universidad Podrás matricularte En asignaturas Durante los próximos Cinco días Te han expulsado Antonio Has sido expulsado Temporalmente De la universidad Y no podrá Matricularse En asignaturas Durante los próximos Todo es shock No es que yo me siento Como una mamá Que le acaban de decir Que sus hijos Han sido expulsados En serio Hijos de la Eso te pasa por no ir a clase En primer lugar Anthony En segundo lugar Yo entiendo que tengas novia Y todo Y vamos a ir cortando Con esa novia Porque No cortes con ella Pero Hay que enfocarse Hijo Y oiga como una madre ¿Verdad? O sea Hay que enfocarse En las cosas importantes De la vida Y Y tú ni siquiera Tienes novio Pero es que Pero es que O sea ¿Qué rasgos tiene Todo eso? O sea Es vivio Es creativa Viviofilia Y es reflexiva Y es extrovertida Pero bueno Están expulsados No se pueden matricular Hasta dentro de cinco días Ellos dos Y Adriana Y Carmen Creo yo que Carmen Todavía está En periodo de prueba Entonces Lo más seguro Es que también aprueben Aquí dice aprobado O sea Tengo que estar bien pendiente De esto también Pero También estoy preocupada Por ella De verdad Estoy bastante preocupada Este Porque sí O sea Sí está también En periodo de prueba Y es muy probable Que las expulsen También es grave O sea Es como un periodo De expulsión Ahí No tan grave Pero bueno Nosotros vamos a tratar La forma de matricularnos Nuevamente En la universidad Vamos a matricularla Ya Y aparentemente No se puede matricular Ya en su ¿Puedes irte A la de Princhester ya? No, no puedes ¿Por qué no puedes? A ver En una de esas Titulaciones Distinguidas De la universidad Los niveles de habilidad De tus signos Son suficientes Para su admisión Puedes elegir Una titulación No distituida O Aprobar suerte En otra universidad Ok Creo que ella Tiene que tener carisma Si no mal recuerdo Y debate Pero lo voy a estar Revisando Él sí se va a quedar En Estás en periodo de prueba Estás En periodo de prueba Y no te puedes Matricular en tu materia Ah, cómo no Sí se puede matricular En psicología Porque Quiero ver ¿Qué onda con psicología? No, no quiero Cambio de titulación La titulación De psicología Se trata de analizar A ver ¿Qué cosas tienes tú Que analizar? Ya voy a revisar Todo eso De momento Los voy a dejar Un ratito Que descanse Porque así Descanso yo también Y vamos a ver Qué ondas Con estos sims Porque De veras Es que estoy Impactada Asombrada Molesta con ellos Porque Porque sí Nunca Habían expulsado A mis sims En la universidad En los sims 3 No era tan difícil Debo admitirlo Pero Esos se merecen Y ella Súper Súper Tranquila Ella Súper Tranquila Tocando El violín Claro que sí Y hay que ahí Seguir averiguando Cosas Como por ejemplo La sociedad secreta Que se viene a reunir Acá Hay que ver Cómo nos reunimos Y voy a tratar La forma de averiguar Cómo no ser expulsada De la universidad Y entrar en periodos De prueba Y nada más chicos Espero que hayan disfrutado Mi molestia De este episodio Si es así No olviden regalarme Un me gusta Si es la primera vez Que me miran Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para cuando yo suba Video YouTube les avise Y aparte de eso Dejarme sus comentarios Qué piensan Respecto a esta expulsión Darme recomendaciones Consejos No agresivos Por favor No me regañen No ha sido mi intención Yo solo soy Quien los cuida Y ellos deciden Si quieren A probar o no Y seguirme En mis redes sociales Y nada más Nos vemos En un próximo video Adiós